Amigos, ¿cómo están? Yo espero que estén muy 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 bien, les mando un saludo y un abrazo fuerte. Pues así como están viendo, vamos a hablar de estas hermosas plantas que son las bogandilias. Estas bogandilias hermosas que dan unas flores muy bonitas con unos colores súper intensos que se ven como si realmente fueran, no sé, salidosas y pintados, no lo sé. Están muy bonitas sus colores y las flores están hermosas de las bogandilias. Tenemos rojas, vean esta morada preciosa como se ve. Las bogandilias son exactamente como enredaderas para adornar cualquier jardín o cualquier barba. Amigos, en maceta como la quieran tener, solo que en maceta la van a tener que podar para que se haga como un arbolito. Pero se va a ver muy bonita de todos modos. Entonces aquí tenemos esta bogandilias blanca que yo no la había visto pero se ve muy bonita. Yo había visto la que es como blanca como esta, amigos. Esta es la que yo les decía, pero totalmente blanca, no la había visto. Y vean este color como amarillo, como anaranjado bajito o este rosa bajito. Está hermoso. Pues estas son las bogandilias, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!